Hola y bienvenidos al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield y quiero aprovechar para dedicar este vídeo a todos mis suscriptores, a los que lleváis un porrón de años ahí aguantándome y a los que habéis llegado ahora nuevos. Gracias a todos por vuestro apoyo. Vamos a jugar a los Simpsons Springfield. Ya sabéis que tenéis que entrar cada 4 horas si queréis llevaros todos los premios de este pequeño evento. Año nuevo, vida nueva. Y así comienza la primera de las misiones. Mmm, estómago ensanchado, transpiración excesiva, el tubo de salsa relleno de palomitas de caramelo que se está comiendo. Jojojo, va a reventar Homer. Mi diagnóstico está viviendo un pico momentáneo de obesidad, provocado por el consumo excesivo de sobras de las fiestas. Je, verdad, verdadera. Bueno, ¿qué maravillas de la medicina tiene a su disposición una persona con sobrepeso que quiere perder unos kilos sin esfuerzos? Yujuuu. Homer, no voy a graparle el estómago por tercera vez. Moriría. Jo, ¿y ahora cómo voy a canjear el 2x1 de mi tarjeta de grapados de estómago? Ja, ja, ja. Pero si eso es una tarjeta de fidelización del Krusty Burger, que además, como médico, tengo que prohibirle que utilice. Traiga pa' acá. Pues si usted no me ayuda, igual lo hace el Dr. Nick. Homer, yo le propongo una dieta estricta con estos paquetes experimentales sustitutivos de comida. ¿Y cómo voy a perder peso comiendo? Inconcluyente. Porque está el repleto de químicos sin probar. ¡Eh! ¡Los químicos son irrefutables! ¡Acepto! Vamos con la misión La Supervivencia de Wellness, primera parte. Para conseguir el edificio Rancho Serenidad, necesitamos 125 mancuernas. Después conseguiremos una decoración, un atuendo para Moe, otra decoración y un personaje más para Springfield. Vamos a conseguir ese Rancho Serenidad, con 125 mancuernas, con Homer atiborrándose de sustitutivos de comida. ¡Ahí vamos! ¡Cuatro horas! ¡Telita! Pues venga, vamos allá con las mancuernas, que las tienen Mark Simpson, Lisa Simpson, el jefe Bigun, también el alcalde Quimby, Moe y Lenny. Cuatro horas para cinco mancuernas. Después unirán Homer y Bar Simpson. Además, tengo pendiente que actúe la señora Fring. Ya he comprado el centro de investigación, el mono chillón. Atención porque utilizo el dedo celestial. Eso significa que va a recoger todo el dinero de los edificios. También va a recoger todas las entradas de Krastilandia. Y también me recoge las seis rosquillas de Larlath Rosquillas. Por lo tanto, ahora está ahí un poco trabajando. Son muchos edificios los que tengo por la ciudad. Y después de subir al nivel 186, gana una rosquilla. Si te olvidas de lo mucho que te llevó llegar aquí, es casi un logro. Pues la verdad que sí, no volvería a empezar el juego. Ya soy nivel 186, tengo un montonazo de edificios, de personajes, de decoraciones, de misiones completadas, de logros. No, 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 ni mucho menos. ¡Vámonos! Buscando los setos para hacer oficial ese nivel 186. Entre evento y evento, pasé del 184 al 185 y no lo cambié. No hubiera necesidad. Digo, bueno, luego cuando llegue al 186 que se tarda un poquito más. Ahí vamos a darle ese movimiento. Y fíjate, ya solo me quedarían dos setos que los tengo aquí abajo. Vamos a poner la base. Ahora sería el 185. Venga, hacemos oficial el 185 que va a durar unos segundos. Porque ya es nivel 186 mi ciudad. Espectacular, ¿eh? Cómo va subiendo. Ya me queda menos para llegar al nivel 200. Pues he ganado seis rosquillas. Me tengo ya seis 977. Y sigo trabajando en el monorail, en esos vertederos. Para recoger recursos e intercambiarlos luego por fichas y proyectos del monorail. Por planos. Y así conseguir vías misteriosas y cinco rosquillas. Ojo, no se te olvide. Hacer también los retos diarios. Hay un montón de rosquillas en juego. Ahí se vienen las manitas, ¿ok? Nada más y nada menos que en el gimnasio de Lugas. Recojo esas mancuernas. Y recontamos. A ver, llevo 30. Pues vamos a por otras cinco con cada personaje. En cuatro horas. Excepto la señora Fring, que si la tienes, serán ocho en esas mismas cuatro horas. Vamos allá con otra atacadita de mancuernas en el gimnasio de Lugas. ¿Cuántas habré acumulado ya? Ahí está esa manita señalándome dónde es la misión. Setenta. O es otro atacadita. Venga, con todos estos personajes a trabajar. Más manitas, ¿ok? Para seguir avanzando en esta primera misión del evento Año Nuevo, Vida Nueva. Tenemos ya 110. La supervivencia del wellness primera parte empieza a temblar porque sabe que nos vamos a llevar el primer premio dentro de cuatro horas. Por fin consigo las mancuernas que me van a dar el primer premio dentro de cuatro horas. Sanda, Sanda, que quita la etiqueta. No me encuentro bien. Eso es porque acabas de comer comida de caballos del ejército de Estados Unidos de la guerra hispano-ostiradonidense. Por eso me he tirado todo el día relinchando. No, para ya de comer estas cosas, Sanda. ¿Acaso no has querido siempre un poni? Vaya telita. Pues ahí tenemos. Hemos conseguido el rancho. Que lo voy a guardar un momentito en el inventario para luego sacarlo. Cuando tenga un sitio de Springfield. Venga, vamos a guardarlo. Misión completa. La supervivencia del wellness. Primera parte. Me marcho a colocar el edificio. Reserrancho serenidad. Pues le he encontrado aquí mismo. ¡Hala! Pues es un buen cuadrante. Ocupa un montón de espacio. A ver si hay suerte. Bien, 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 bien. Cabe aquí, cabe aquí. Así pues, le acerco un poquito aquí. Y le coloco. Tardará en construirse. Parece ser que 6 segundos. ¡Perfecto! Pues ahí está el rancho. Serenidad. Y todavía quedan un montón de cosas por hacer que no te puedes perder. Y que iré subiendo al canal en próximos capítulos. ¡Ánimo! Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes. Aquí sigo. Jugando e investigando. Los Simpsons Springfield. ¡Tapetado! ¡Hasta luego!